Karina, ayer la bancada de senadores de Renovación Nacional llegó hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric. El presidente había propuesto un acuerdo por la seguridad y justamente fueron los senadores de Renovación Nacional los que llegaron a pedirle, exigirlo, proponerle que se cumplieran con 35 puntos, fueron los que propusieron ellos. Bueno, tenemos ahora al senador Iti Monel de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, para hablar justamente de lo que fue esta reunión. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y quería partir preguntándote, ¿están optimistas de lo que pueda ocurrir de aquí en más luego de este encuentro con el presidente Gabriel Boric? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, la reunión la habíamos pedido 15 días antes que el presidente pudiera anunciar la posibilidad de un acuerdo amplio en materia de seguridad. Y lo cierto es que nosotros ayer fuimos a transmitirles las 15 medidas, tanto de carácter político, administrativo y legislativa, que son necesarias para poder abordar los temas de seguridad en todo el país, en particular en la macrozona sur, en la región de la Araucanía y en la región del Bío Bío. Nosotros fuimos enfáticos y le dijimos en la cara al presidente, con respeto, que acá no es posible que se den señales contradictorias. Por una parte se llama un acuerdo nacional de seguridad y por otra se promueve una cultura de la impunidad a través de la promoción de indultos que están incluso más allá de las normas o requisitos legales. O bien la ministra de justicia que tarda en reconocer que Celestino Córdoba es un criminal, es un delincuente, que ha sido condenado por un homicidio donde resultaron muertos 12 personas mayores por delito de incendio agravado. Acá se requiere que el gobierno entienda que la seguridad es un derecho de todos y cada uno de los chilenos y la situación de pánico, miedo y terror que sufren las comunidades mapuches y no mapuches en la región de la Araucanía y el Bío Bío es una cuestión de todos los días. Quiero pedirle al presidente Boric que luego de entregar estas 35 medidas demuestra que tiene efectivamente voluntad de avanzar y eso implica avanzar en un estado de excepción constitucional, restablecer ese estado de excepción constitucional o al menos ir en la dirección correcta de tener sentido de realidad, de conocer la situación dramática que están viviendo hoy día los vecinos y vecinas de la región del Bío Bío y la región de la Araucanía. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Entonces, ¿quiere decir que ustedes estarían condicionando su apoyo al Acuerdo Nacional de Seguridad en la medida en que el gobierno no insista con el proyecto de indulto a los llamados presos del estallido? Es más que complejo aún. El gobierno no tiene los votos para el proyecto de ley de indulto. Quiero notar lo que ocurrió ayer en el comité de senadores que estaba fijando la tabla. Cuando nuestra coalición y el sector político decide efectivamente que se vote esta semana, los representantes del oficialismo se retiraron de la reunión para no dar el quórum. Eso quiere decir que, sabiendo que no tienen los votos en el Senado, siguen promoviendo para dar señales no sé a quién, a la ultra o a los sectores más radicalizados. No hay votos en el Parlamento justamente para aquello. Y segundo, acá lo que nosotros pedimos es que él se haga personalmente responsable, personalmente responsable, de cada usurpación, de cada incendio, de cada lesión y de cada muerte ocurrida en este periodo, desde que se terminó el estado de excepción constitucional, han aumentado en 169% en la Araucanía y en la macro zona sur los delitos de alta connotación social de violencia. Y por tanto, yo le pido al presidente Boric que, en definitiva, empatice, se ponga en los zapatos de las comunidades mapuches y no mapuches que hoy día están sufriendo el pánico de un pequeño sector radicalizado. Y yo también quiero señalar lo siguiente. Acá nosotros no hablamos de conflicto mapuche. Pero se lo pregunto de otra manera. Porque no hay conflicto con el pueblo mapuche. ¿Ustedes le están pidiendo condiciones que cumpla con ciertas condiciones al gobierno? ¿Cómo? Volver al estado de excepción constitucional en la zona de la Araucanía. ¿Cómo? No seguir adelante con el proyecto de indulto a los presos, llamados presos del estallido. ¿Esas condiciones le están pidiendo para respaldar el acuerdo de seguridad? Mire, nosotros consideramos que no es posible dar señales contradictorias. No es posible pedir un acuerdo de seguridad y promover una cultura a la impunidad. Pero más aún, acá tenemos un gobierno que no ha sido capaz de ponerle urgencia al proyecto de estatuto de las policías para sancionar de manera más drástica a aquellos que cometen homicidios o lesiones respecto de personal policial, de la PDI o de gendarmería, encapuchados o de manera organizada. O al proyecto de ley que tipifica el rodo de madera. O al proyecto que sanciona de mayor manera la usurpación de tierra. O a los proyectos que dicen relación con sancionar de manera más drástica y la persecución del narcotráfico. Entonces yo le pido al gobierno que entienda que el tema de la violencia y la seguridad es un tema del cual hay que hacerse cargo. Y por tanto, siempre Renovación Nacional va a estar disponible a buscar fórmulas que le den mayor seguridad a todos y cada uno de los chilenos. Pero para eso se requiere voluntad real. No un solo discurso que es de papel y que se cae cuando finalmente hay que votar los proyectos en el Parlamento. ¿Y qué respuesta, Francisco, les da al presidente Gabriel Boric cuando a ustedes le exigen que vuelva al estado de excepción, por ejemplo, a la macrozona sur? Porque él siempre ha señalado que quiere más diálogo en la zona. Pero, ¿qué respuesta les da a ustedes? Él ha señalado que el estado de excepción no fue eficaz. Cuestión que nosotros deferimos. El estado de excepción constitucional logró reducir en un 45% los delitos y en un 73% los delitos de usurpación. Porque claramente surtió un efecto. Ahora, lo que ha ocurrido desde el año 1997, donde se produjo la primera quema de camiones en Lumaco, hasta ahora, efectivamente hemos visto cómo la violencia ha ido incrementándose. Y hoy día tenemos una situación, de verdad, bastante dramática. Pero es porque hay ausencia de estado. En la zona, en la Araucanía y en la región del Bío Bío, lo que perciben los chilenos es que no hay estado. Y eso yo diría que es lo más complejo. Le propusimos varias medidas. Pero, senador, entonces el presidente no se comprometió a analizar la medida. Lo que el presidente se comprometió es analizar las 35 medidas que nosotros le planteamos. Tanto administrativas como también legislativas y también políticas. Y él quedó finalmente de poder abordar. Invitó a los senadores de la zona, tanto Carmen Gloria Aravena como también a José García, a poder darle seguimiento a estas medidas, poder trabajarlas durante la próxima semana. Y yo espero que el gobierno caiga en cuenta que acá se requiere sentido de realidad y hacerse cargo de los temas de seguridad. No solamente en la macrozona sur, en la macrozona norte y también en el resto del país. La violencia ha ido aumentando de manera peligrosa. Y esto es porque se dan señales contradictorias. Cuando se dan señales de cultura a la impunidad, lo que ocurre es que se va corriendo el cerco una y otra y otra vez. Y por tanto la violencia sigue aumentando de manera vertiginosa. Ese es el tema que tenemos que enfrentar de una vez por todas. Y lo vuelvo a insistir, esto es una propuesta de la bancada de senadores de Renovación Nacional, senadoras y senadores. También vamos a trabajarla con la bancada de diputadas y diputados. Y también con la comisión política para que en definitiva sea una propuesta de todo el partido. Pero quiero señalarles ciertamente que acá se requiere que el gobierno entienda que acá se requiere de una vez por todas enfrentar la violencia desatada que hemos visto en el país. En cada una de nuestras ciudades hemos visto como el narcotráfico se está tomando en nuestras poblaciones. Y acá se requiere una acción decidida del gobierno. No una posición de mano blanda o bien una posición ambigua o contradictoria. Porque si promueve una cultura de impunidad y del indulto, lo que pasa es que va corriendo el cerco. Y eso es sentido común. Pedirle al presidente sentido común y que se haga responsable de los hechos de violencia. Senador Francisco Chagua, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tengan buenos días. Gracias Karina, gracias Roberto. Gracias, buenos días.